¿Cómo están mis amados educandos, mis pequeños muchachitos, mis pequeños centenados, mis pupilos, mis reyes adorables? ¿Cómo está el clima? Empiernador. Para que usted esté ahorita con su muchacha, con su muchacho, como el que tiene el señor, acostadito, abrazadito, cobijadito, encuchareado y embonadito, ¿no? Así a gusto, tranquilito, para que no se mueva, para que se mueva usted un poquito y deja entrar una corriente de aire. Y eso no es bueno. ¡No, no, no! Y es por eso que el día de hoy, señoras y señores, siendo viernes 27 de diciembre, el último viernes del año, o sea que todos estamos muertos de hambre en esta quincena que está larguísima. Es por ello que hoy les comparto, subele poquito, mi buen Alex, esto. ¿Qué? ¿Qué esperaban? ¿Un viernes, acaso, de muñecos? Y esto es para que usted también se culturice, para que usted de repente diga, mire, qué bonito, qué muñecón, muñeco hermoso, un muñeco pensante, un muñeco descendiente virtuoso del homo sapien. Si no fue a la primaria ni me entendió, pero el día de hoy vamos a arrancar con eso. No, 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 no se engañe, no se engañe, es el último viernes, teníamos que echarlo a perdigo, teníamos que hacerlo como debía. Y bueno, petición de uno de nuestros escuchantes, sé que no se dice así, me vale rotundamente gorro, pero es un muñecazo también nuestro muchacho, que nos hace arrancar con algo insuperable que logramos encontrar, superarlo. Dice así. ¿Qué dijo? Usted no se preocupe, ahí le va. Sale. Sale. Usted va a decir, ay, ya habías entrado con el moño colorado. No, 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 escuche esta bellísima versión, pa' que vea que no tenemos aquí gente sacada de la manga. Aquí es gente preparada, el Cambridge, el Toffle, todo eso lo tiene este muchacho. Y escuche usted, dice. Eh, no más, eh, hijos. ¿Qué dice? No sé. What we want, hijo. Ahí va la siguiente parte, esto es lo bueno. Ahí les va. La traducción textual es... Ahí está, es más, mire. Ahí le va de nuevo, escuche. ¿Qué dijo? Ahí va, ahí va. El moño colorés. Colorés. Y si ustedes miran el video, los gatos se llaman Faraón. Están en una fiesta familiar hermosísima. De esas donde baila toda la tía, la familia. Y que la tía bailadora con el tío que sí sabe bailar. Las veintiúnicas dos vueltas que conocen de cumbia, pero que le salen muy bien. Y dice. No, no, no. Es que no dice nada. No, no. Y dice. Y dice la del moño. Coloré. Escuche. Me trae todo el Daymarade Eso no es verdad Todo el Daymarade Ay no, teníamos que entrar de esta bellísima manera Pero ya, ya, que bonito Búsquenlo, si gustan ustedes Alégrense la tarde Con la del moño Colourade Me trae todo el Daymarade Esto se llama el despertino Después de habernos comido como 40 minutos en la entrada Arrancamos con One Direction Esto se llama Story of My Life Después viene Jennifer López con Pitbull La canción se llama Live It Up Alejandro Yañez está en los controles Mi nombre es Ebre Hernández Mejor conocido como que después de esto El que trabajaba aquí En todas partes Ponte ex